Hola a todos, bienvenidos al segundo tema chicos, me dijeron reaccionada antes y como también extrañamos a Brock decidí traer este tema que tampoco lo he escuchado de su algún aperón ver oír y cantar así que nada ya mismo comenzamos con este vídeo violento viento del invierno sopla sin piedad el tiempo dicta lo que el tiempo no hace en un tic tac y dentro siento como el lento rompo a la mitad pero entre mí y el mundo aparte no existe un feedback y cómo voy a hacer para fiarme de todos y a la hora de la mentira es cuando vienen de verdad no vas a hablarme a mí de lo que es estar solo si nunca has estado a solas con tu propia soledad y por la música he callado hasta explotar he soltado sangre y tinta pero ha vuelto a brotar he notado como el tiempo se paraba ante mis dedos y tan solo en un chasquido he convertido en fuego en mar dejé de hablar para contar lo que sentía y cada día que pasaba demostraba que a pesar de tener muy pocas fuerzas yo jamás me rendiría por lo bien que se me daba lo de ver oír y cantar no normal no no y psicólogos buenardo todo lo que ha dicho brutal no tengas miedo de fallar cuando temas que todo te estalla en la cara recuerda nada saldrá mal porque tú mismo eres tu aire porque tú te puedes levantar porque a ti no te va a parar nadie recuerda ver oír y cantar viajo en el verso y cuando vuelo muero en el jet lag camino recto y me despierto siguiendo en zig zag confundo el alma con botellas llenas de coñac porque las dos cuando se estrellan solo dicen solo soy el tiempo que me queda lo único prohibido es esperar que algo suceda hay amistades tóxicas escapa mientras puedas dime con quién andas o vuelve en silla de ruedas analiza esta estructura aquí no 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 brutal brutal no o sea chicos cuando canta bro y esos rios no no puedo controlar chicos yo no me quiero imaginar sin bronca llegas en un concierto de oro ahí en la primera fila brutal lo que ha dicho porque sé que la autoestima es pensar en quien te quiere en vez de quien te lastima cuando todo tu mundo se calle cuando tengas miedo de fallar cuando temas que todo te estalle en la cara recuerda nada saldrá mal porque tú mismo eres tu aire porque tú te puedes levantar porque a ti no te va a parar nadie recuerda ver oír y cantar cuando todo tu mundo se calle cuando tengas miedo de fallar cuando temas que todo te estalle en la cara recuerda nada saldrá mal porque tú mismo eres tu aire porque tú te puedes levantar porque a ti no te va a parar nadie recuerda ver oír y cantar cuando todo tu mundo se calle cuando tengas miedo de fallar cuando sientas que todo te estalle en la cara recuerda nada saldrá mal que buen mensaje cuando eres tu aire porque tú te puedes levantar porque a ti no te va a parar nadie recuerda pero oír y cantar oh man impresionante muy bueno brutal cuando llevas en tu mochila todos esos miedos odio inseguridades como decía ahí va a llegar un momento que vas a tener que dejar esa mochila tan pesada seguir adelante sin que nadie te frene realmente un tema increíble ambos estuvieron brutales como siempre lo mejor es dejar esas cargas y continuar con la vida continuar con lo que uno ama con lo que a uno le gusta y no llevarse nada en su mochila ir en paz tranquilo consigo mismo nada más para decir me encantó pero me super encantó este tema mañana nos encontramos con el tercer tema pero hasta entonces nos dejéis sonreír y disfrutadlo bien bye